Puzela vibraba con su equipo, el José Zorrilla era una fiesta, la alegría desbordaba toda una ciudad... ...pero un hombre lloraba sin descanso, sin consuelo, en soledad... ...pero estén tranquilos, no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación... ...su hijo Jesús Rueda, el alma de la defensa del Valladolid, acababa de ascender a la liga BBVA... ...luchaba mucho para llegar a esto, mucho, para un padre, para mí hoy los... ...todos más grandes... Humildes, procedentes del campo extremeño, los Rueda, dedicaron todos sus esfuerzos... ...a que Jesús cumpliera el sueño de ser futbolista, el sábado fue un día grande para ellos... ...sobre todo para Jesús Padre, el mismo que llevaba a su hijo a entrenar todos los días... ...y el mismo que ahora, esperaba que la megafonía del Zorrilla diera su nombre... ...el nombre de los Rueda, bien alto... Jesús no pudo aguantar más, los recuerdos afloraban en su cabeza... ...huyó de la multitud, se sentó en un banco y lloró todo lo que tenía que llorar... ...entonces, nos encontramos con Manuel... ...también lloraba, claro... ...como que es el hermano de Jesús, su auténtico orgullo... ...os lo merecéis... A todo esto, Jesús Hijo celebraba el ascenso con el equipo... ...pero algo le rondaba la cabeza... ...y no era precisamente la brecha que se había hecho durante el partido... ...estaba solitario, pensativo, con la bandera extremeña al hombro... ...está claro, que quería encontrarse ya con su familia... ...y fundirse en un emotivo abrazo... ...dice que está orgullosísimo de ti... ...sí, yo de él, yo más de él que el de mí... ...¿qué le vivías a tu padre aquí delante de todo el mundo, que le dices? No, que lo quiero mucho, que lo quiero con locura... ...a él, a él, a mi madre y a mis tías, a mis abuelillas... ...que le gustaría estar aquí... ...y que estoy orgulloso de ellos y... ...que se merecen lo mejor. ¡Enhorabuena familia, enhorabuena que os lo merecé! Ya conocen a los Rueda, gente humilde y trabajadora... ...que nunca se rinde, que trabaja unida... ...y que el sábado nos recordó a todos... ...que hay pocas cosas más bonitas que llorar de alegría.